¿Qué es el fracaso económico de estos años? 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 No está bueno usar el escudo del Estado para mensajes parciales de un partido político. ¿Qué es el fracaso económico de estos años? 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 ¿Qué es el fracaso económico de los años? ¿Qué es el fracaso económico de estos años? necesitan un gobierno que explique mucho, que hable mucho, no que haga propaganda, que hable mucho y que le cuente a qué atenerse. ¿Por qué? Porque la certidumbre genera confianza y la confianza genera inversión y la inversión genera trabajo. Y eso es lo que necesita Uruguay, un camino claro, que la gente se levante y sepa hacia dónde va el país, que se levante y sepa dónde va la producción, que se levante y que sepa que estamos tratando de conseguir mercados en el mundo y así en todos los ámbitos. Ahora, algunas medidas van a generar naturalmente algún tipo de movimiento, de presión, de tensión, sobre todo dentro del Estado. Si sabemos que esas medidas pueden generar alguna tensión durante su puesta en práctica, pero el resultado es positivo, todo indica que cuanto menos dure la puesta en práctica y antes se vean los resultados, es mejor. Por eso hablamos de las urgencias, aparte de la bondad de las medidas.